¡Fiesta! 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 ¡Alexandria Villa! Le echando tu corazón Homenaje a la música ecuatoriana ¡Eso! Desde Nueva York Vamos conmigo, pila, pila Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tirate al río, pila, pila Cruza las calles, pila, pila Cuidado el trole, pila, pila Y esto es Nuestra música ecuatoriana Marecando el pasito Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Todos para arriba Todos para abajo Vamos conmigo, pila, pila Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tirate al río, pila, pila Cruza las calles, pila, pila Cuidado el trole, pila Cuidado el trole, pila ¿Cómo se baila? Todo el mundo Haciendo palmitas Haciendo palmitas Haciendo palmitas Vamos conmigo, pila, pila Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tirate al río, pila, pila Cruza las calles, pila, pila Cuidado el trole, pila, pila Y que siga, 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 siga Siga la pieza Para todas mis fervinitas Con amor Alexandra Villa Y existimos en Ecuador Dándolo vueltita Dándolo vueltita Ay, anoche se y amanece Verbena Ay, dando gritos como el río Verbena Ay, dando vueltas como el viento Ay, verbena Ay, ese ha sido mi destino Verbena Ay, pa' vuelan de poder Por el mundo Verbena Ay, camino de casa en casa Verbena Ay, caras buenas Caras malas Verbena Ay, esa ha sido mi desgracia Verbena Ay, he de pasar mucho tiempo Verbena Ay, pero no podré olvidarte Verbena Ay, moriré de sentimiento Verbena Ay, pero no iré a buscarte Verbena Y aunque muriendo esté por este amor No, no iré a buscarte Verbena Como se goza Cuenca Pedacito de cielo Ahora todo mundo Con manos Arriba 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 las manos Y haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Eso Que siga, 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 siga la fiesta Música Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu obra y tu amante una vez Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de yungo que Alexandra cantará Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de yungo que Alexandra cantará Y en homenaje a Bayron Caicedo, el duro del Ecuador Ritmo del oriente Saltando, saltando, saltando a todo mundo Arriba, 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 arriba Eso Sacando el pañuelito Uno, dos Uno, dos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y para todas las comparezas, como se gozan Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu obra y tu amante una vez Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de yungo que Alexandra cantará Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de yungo que Alexandra cantará Siempre alegre Nueva York España Toda Sudamérica Recordando nuestra música del Ecuador Una vez más, una vez más Salta, 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 salta Y haciendo bombita Haciendo bombita Y para los pilustes Sirviendo un traguito Un canelacito O una chichita de jora ¡Qué rico! Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu obra y tu amante una vez Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de yungo que Alexandra cantará Porque así lo bailo yo, siempre lo recordarás Es el ritmo de bailo que Alexandra cantará Después del sentimiento De Alexandra Flechando tu corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!